Una serie de jornadas que viene coordinando el Centro Universitario de Vialidad Invernal que depende de la Universidad Nacional de San Juan, conocido por sus siglas CUBI. Es un centro que recopila todas las experiencias, innovaciones tecnológicas, aplicaciones, resultados de aplicaciones, resultados prácticos, de los desarrollos que van llevando adelante todas las provincias de nuestro país, las fronterizas, las que tienen la problemática de nieve, a través de Vialidad Nacional y a través de las Vialidades Provinciales. Asimismo, las regiones de la vecina República de Chile, que también aportan sus experiencias y sus innovaciones tecnológicas en este ámbito. En oportunidad de esta octava jornada del CUBI, se ha elegido a Provincia Neuquén y específicamente a Villa Langostura como anfitrión. Así que bueno, acabamos de concluir las jornadas, han sido realmente muy, muy auspiciosas, mostrando un grado de evolución en lo que es la atención de pasos fronterizos realmente destacable. Es muy notable la evolución. Se puede sintetizar que en menos de una década salimos casi de la etapa de piedra en cuanto a atención de la política invernal a estar aplicando hoy por hoy técnicas que ya se aplican en países del primer mundo. Todo esto está coordinado, como decía, por el CUBI, que depende de la Universidad Nacional de San Juan, que es quien procesa, de alguna manera corrobora los datos y va transmitiéndolo a las distintas jurisdicciones para hacer una especie de monitoreo y coordinación. En Pino Achado hemos concluido la pavimentación total. Vialidad Nacional concluyó la pavimentación total hará un par de semanas. Esto significa que físicamente los vehículos ya pueden utilizar el paso totalmente pavimentado. Nos quedan para la temporada que viene obras de refuerzo de algunos taludes que tranquilamente se pueden hacer la próxima temporada, pero el paso quedó operativo totalmente en pavimento. Y en lo que es política de vialidad invernal, bueno, un poco como decía recién, es uno de los pasos emblemas en el cual se trabaja conjuntamente con vialidad provincial, así que también va a estar operativo en invierno. Las grandes nevadas dan por tierra con cualquier tipo de tecnología. Estamos hablando de que se trata de acciones que tienden a prevenir la formación de hielo en circunstancias más o menos normales, pero si de repente caen 30 centímetros, bueno, hay que venir, despejar, es un trabajo a la antigua, digamos, eventualmente puede haber formación de hielo y puede haber, en función de la magnitud de las heladas, algún corte. Es muy raro que eso ocurra. Ya en el año 2012 no tuvimos cortes por acumulación de nieve, solamente un corte en la 231, en el Paso Zamoré, por un lag, un derrumbe, como se llama, producto de la acumulación de ceniza volcánica en las altas montañas, pero no por nieve. Creemos que estamos en una muy buena posición en la provincia de Neuquén, en general, tanto el mantenimiento de Pino Achado como Cardenal Zamoré. Este va a ser el segundo año de aplicación de técnicas anti-hielo. La gente normalmente habrá visto que se hacía despeje de nieve y eventualmente quizás por ahí veían algún camión regando solución salina o distribuyendo sal en grano, de un modo un poco empírico. Bueno, desde el año 2012 se empezó, tanto en el ámbito de vialidad nacional como en vialidad provincial, a trabajar mucho en conjunto y a sistematizar todas las técnicas de aplicación de sal y distintos fundentes químicos con vistas al combate del hielo. Realmente creo, un poquito en orden a tu pregunta, que estamos muy bien posicionados. Es muy destacable el trabajo por magnitud de la provincia de Santa Cruz, en magnitud, por extensión territorial y de red, y los problemas de aislamiento de los pueblos. Muy destacable también el paso Cristo Redentor, por obvias razones de importancia del corredor. Y yo diría que luego venimos las vialidades que operamos en este territorio neuquino, porque así más o menos me quedó el balance de esta jornada, donde se pudieron contractar muchas jurisdicciones, chilenas incluso. Así que creo que estamos muy bien posicionados y con serias intenciones de seguir mejorando en el tiempo. Ya vuelvo a repetir, 2013 va a ser el segundo año de aplicación de estas técnicas.